Hola gente, estamos en una nueva video de reacción Es de un tema, no, ¿qué es? Dice, Kase rompe un récord mundial En Dam N Bueno gente, creo que esta es la radio del quinto escalón ¿Puede ser? Y bueno gente, decir que yo conozco dos temas de Kase No, tres temas de Kase Uno que pude reaccionar y no me lo bajaron El otro que es Agua Pasa Que ni a palo me lo dejaron subir Me lo bajaron las 20 veces que traté de subirlo de vuelta Y el nuevo que también me bajaron Que es Cálmate ¿Qué flow tiene ese tema? ¿Qué temazo? Pásate, no me importa Pásate el tema, es un temazo gente El Cálmate es un temazo Y bueno gente, vamos con este Kase rompe el récord mundial Vamos en tres, dos, uno Me si salió a Carmen Pero aquí no importa Esto no tiene nombre Pero es un récord mundial que estoy escribiendo Kase en vivo en Dam ¡Pásate el récord mundial! ¡Qué récord! ¡Ah! Hacía un pato andaluz Un niño toque a la guitarra El otro se echaba un cante Y mi niña bailaba El compas de bulería Mientras le... A ese fío ahí Ah No lo quiero pero te lo vendo caro No por el dinero Porque no hay cero Si lo toca a mi mano Solo sé que lo que tuve vale Oro en quiero que damos Y te apete que lo toque Mese mano en llegar El amo Solo cojo a lo mejor Y lo demás se lo tiramos Me hizo la 13-14 Pero eso ya no lo llamaba Me dijeron que respira no era sano Pero eso no lo hago Pero que hago si no paro Sería mal Y no me la mete con zapatos de charol Dijo que tiene a la mano Yo me quedo con una cara de situación Igualita que lo tuyo Cuando llueve la mitad de la canción Y no me calles Dime tú quien se la prenderá el detalle Para ella no vaya a ser Que te desmayes No me falles Y ya que retire que te follen No me cuentes tu mierda Que ya tengo la mía Quiero ver el tiempo pasar Con una cerveza fría Me resulta difícil ligar Con la que no me oiga Porque soy vieja Me ve en las orejas Y no se fía Normal Antes que por aire Por mal Hasta que mi familia No se tenga que encorbar Que mal que el que pape Engorda tu palame Por daño en el bar Como viejo de bolanto Por el rap No hay seborro Cuando llego a la sala Empiezo a estar en mi entorno La basura que se cueste Para mi mejor no Antes que poner esa mierda Me queda sordo Mira tiro como tiro La maldad del odio Nadie lo hace como yo Lo hago y eso es obvio Me escucha la charla lista Pero no a su novio Es un viejito de papá Para la vida a la que me echaba Prefería pagar una tía Para que me enlacenara Pero nada Te tengo que mirar a la cara Pero no puedo parar Así que espérame Entrada loca Mírame ¿Quieres que te mime? ¿Quieres que te diga Lo que tienes que hacer Hasta que termines? ¿Quieres que te mime? ¿Y tú quieres ver entre cojines Como con que todo rime? Yo sé para lo que vine Y la temporada que me pide No ha sido de colorines Así que te dejo que imagines Y para cuando llores Te dejo al lado un paquete de clines Ahora todos tienen en la boca Un lambo Pero siempre van por el barrio Andando Ya nunca he rezado un santo Yo he vivido como uno más Entre tantos Son los que estaban ayer Y ahora quienes es Tan aquí no se les ve Mira tantos Son los que estaban ayer Y ahora quienes es Tan aquí no se les ve Con Ciertos conceptos En estos conciertos Con textos Con textos Como estos Con estos conecto Mi intelecto Con inventos Tal es como estos Perfectos Convierto al inspector Un insecto Inserto Mi inyecto De infecto Y dentro del epicentro Voy contento Con tanto por cento Y un tanto por ciento De mi pos y mi don Si son videntes Yo tengo tridente Te poseí don Y no sé ni don Yo tengo mi mente Si mi corazón es la razón De mis cuatro dedos de frente Detente no mente Me lamenta tu gente Detente gente Para los dientes del que amiente Te siente bien Pero bien espero que te siente Para poder ver a los elementos sorprendentes Mira lo que te digo Soy cristian Notista Va grabado en una pista No voy a follar contigo No insista En primera fila Siempre buenas vistas Me da igual si no estoy en la lista Porque voy a entrar A la que se despista Mira que cara de economista Se me ha ido la pera Y he borrado todas las fotos del insta Más tarde que pronto Se acabaron la fiesta Yo sé que a la vecina le molesta Me pregunta la poli Pero el dueño Pero no está Yo sé que está borracho Por la calle con Ernesta No me respeta ni la hora de la siesta Yo quiero una cerveza Pero con la copa fresca Apuro la quita Y el coche No lleva sexta Tú pido una rima Que mi cabeza Te la gesta Que increíble ¿Qué increíble? ¿Qué increíble? Wow, wow, wow. A mi me pareció más rápido que el Game Over de Blake. No sé si es esa impresión mía, pero este tema fue increíble. Wow, wow, wow. Estoy alucinando con lo que flipé. ¿Por qué digo flipar? Se me está pegando los españoles. Wow, qué temazo, gente. Decir que decía algo. Se lanzaba tremendo doble tiempo, pero decía mucho. No era un doble tiempo de tejo el estilo, te voy a matar para nada, bla, bla, bla. Pulo relleno. No, te decía algo. Era muy bueno. Increíble. Este tipo me sorprende cada vez más. Increíble. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado eso conmigo. Recuerda, gente, pasarte por mi tema que estoy por llegar a la 200 visita y estoy por llegar a los 200 suscriptores en el canal de mis temas. Así que muchas gracias por apoyar. Y también recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió. Yeah.